Bajo el Depor. Hay gol en segunda en Zaragoza, Lluero. ¡Gol del Zaragoza! ¡Qué golazo de Giuliano Simeone! Arrancó desde atrás, empezó a sortear contrarios, se metió dentro del área y en el mano a mano, sutilmente, batió a Sierriesgo. ¡Qué golazo en la Romareda! ¡Qué golazo de Giuliano Simeone! Lo celebra la grada en pie, bufandeo. ¡Vaya tanto de Simeone que abre el marcador en la Romareda 35 de la primera mitad! ¡Marca el Zaragoza! ¡Marca Giuliano Simeone! ¡Zaragoza 1, Leganés 0!